Teníamos planeado, pero un combo me lo atribió y a ver cómo sale la comba. A ver cómo nos sale, mi clan. A ver, no se la conmigo, a ver. A la que te hace el deseo, si se nota a quien le quiere. Ya no quiero, no te va a decir, por el amor, si tú. Yo tenía sin una tienda, que me quiere decir, por el amor, si tú. A la que te hace el deseo, si tú. Yo no sé por qué me digas. Cuando estén, cuando estén, por mi, mi gente es bonito. Aunque sea mayor que tú, me miras por qué te pido. A ver, compártelo, 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 compártelo. Yo me enamoré de ti, yo de los sueños que tienes. Y es un delito, que eres tu pena de muerte. Tú que te llevas la vez de tu edad. Ay, compártelo, compártelo. Yo me enamoré de ti, yo de los sueños que te pido. Ay, compártelo, compártelo. Si te amé con solo verte. A ver, acompáñenme todos, a ver, a ver, a ver. Yo me voy a decir, solo los años que quieren, y es un delito el querer, pero es una pena de muerte, tú crees que no hay más a ver de ruedas. A ver, patrón, muchachones, a ver, sí te amé con solo ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, una más, a ver, a ver, ¿quieren bailar?